Si revisamos nuestra migración de categorías, fíjate que hemos dicho que el nombre es único y el Slack también es único. Así que aquí estamos diciendo que son únicos, pero no lo estamos haciendo a nivel de validación. Vamos a hacer una prueba. Vamos a crear una categoría y vamos a poner vino tinto de nuevo y la descripción da igual, porque no importa. Lo importante es el nombre de la categoría. Definimos esto, que es una categoría que existe, y pulsamos en crear. Y fíjate que tenemos un error. Bien, nos está diciendo que estamos haciendo una violación de una restricción. En este caso, he traído duplicadas para vino tinto. Y esto es uno de los problemas que tenemos cuando no llevamos a cabo las validaciones correctamente. Y seguramente es un error que te habrás visto más de una vez si estás trabajando con Laravel. Lo que tenemos que hacer aquí es muy sencillo. Vamos a cerrar la migración y sobre todo siempre tenemos que ser consecuentes con lo que estamos haciendo en nuestras migraciones a nivel de validaciones. En este caso, en el category request estamos diciendo que el nombre de la categoría requerido es un string y que el máximo son 255. Pero no le estamos diciendo que tiene que ser un dato único, y este es el problema. Se lo tenemos que decir. Para hacer esto, lo primero que vamos a hacer es cambiar la forma en la que escribimos. Y en lugar de escribir una string, vamos a escribir un array. Y vamos a separar, pues, delimitado por coma cada uno de los elementos de validación. El nombre requerido, string y max 255. Exactamente igual que teníamos anteriormente, pero con esta sintaxis. Bien, en este caso funciona igual. Vamos a tener el mismo error que teníamos antes. Lo que va a solucionar nuestro error va a ser esta última línea de aquí, donde utilizamos rule, que si veremos aquí arriba es illuminateValidationRule, que es una clase que nos va a servir para llevar a cabo validaciones más avanzadas en Laravel. En este caso, por ejemplo, para una cláusula unique. Le vamos a decir que tiene que ser único en la tabla de categorías por la columna name y que ignore this route category. ¿Qué significa de que ignore this route category? Si listamos las rutas que tenemos para categorías, fíjate que cuando estamos actualizando tenemos el category, cuando estamos eliminando tenemos el category y cuando vayamos a hacer la edición también tenemos el category. Es decir, este category es el que estamos haciendo referencia justamente aquí. This route category. Bien, entonces lo que va a hacer es, cuando estemos modificando una categoría, cuando la estemos actualizando, va a ignorarla. Porque va a saber que, vale, quiero que sea única, pero no con esta, porque esta es la que estoy editando. Voy a ignorar esta, pero voy a aplicar la validación unique para los demás. Es decir, si yo tengo una categoría vino tinto y quiero editar la categoría vino tinto, me va a dejar editarla. Ya existe, sí, pero es la que estoy editando. Si cambio vino tinto por vino blanco y vino blanco ya existe, entonces no me va a dejar. Así que, una vez hecho esto, lo que tenemos que hacer también es poner el mensaje aquí correspondiente. En este caso, name unique y simplemente pondríamos la categoría ya existe. Bien, y con esto ya tendríamos suficiente para poder llevar a cabo la validación unique. ¿Qué podemos hacer ahora? Bueno, lo que podemos hacer es volver a enviarla. Volvemos a crear y ahora nos dice la categoría ya existe. Bien, entonces en este punto ya no nos deja pasar porque ya existe una categoría con vino tinto y ya no nos deja proceder. En cambio, si venimos a categorías y le damos a editar y actualizamos esta, sí que nos deja. Porque aunque esta existe, como es la que estamos editando, no me va a decir que no lo puedo hacer. En cambio, si pongo vino blanco al editar vino tinto, me va a decir que ya existe y no me deja. Hagamos la prueba y puedes ver que me dice que la categoría ya existe. Así que gracias a esta pequeña modificación vamos a poder crear categorías evitando la duplicidad y vamos a poder seguir editando las categorías manteniendo los nombres que nosotros ya teníamos. Un saludo.